Mi nombre es Guamán Iguanca, soy artista de la nación aymara. ¿Cómo toma usted este fallo tan adverso de la corte de la Haya en contra de las aspiraciones bolivianas? No sé, me sorprende un poco, ¿no? Porque como bolivianos todos creían que iba a haber un fallo favorable, pero como aymara no me afecta, ¿no? Porque los aymaras teníamos un territorio que abarcaba el sur de Perú, el norte de Chile, el norte de Argentina y Bolivia, ¿no? Y entonces las Naciones Unidas reconocen nuestro derecho al territorio, a ser una sociedad organizada, a tener un autogobierno como nación aymara, ¿no? Entonces queremos insistir en eso y mandar un mensaje al pueblo chileno, a los hermanos del norte de Chile, para volver a trabajar en lo que es la reconstitución de la nación aymara y tener mar y tener también altiplano, tener también selva y tener también Amazonía. Bien, pues le agradezco. Hermanos del norte de Chile, yo les quiero decir, hermanos, que ustedes tienen Amazonía, ¿no? No solamente tienen costa y arena, tienen árboles, tienen agua, tienen biodiversidad y nosotros estamos cuidando ese nuestro territorio común también para ustedes. Perfecto, muchas gracias, muy amables. Seguimos recalcándose. Mi nombre... Entonces, bueno, tenía que decírselos esto personalmente, así que vine. Y claro, también traje algo de mi comunidad, ¿no? Estos dos choclos, que son del maíz culli, con el cual se hace una chicha ceremonial para los achachilas, ¿no? Entonces, seguro estos dos maízitos se van a quedar en este territorio como semilla, ¿no? Y algunos comunarios los van a criar, tal vez en el futuro podamos hacer chicha para ofrendar a nuestros apos y achachilas, ¿no? Entonces, eso también es y algo de literatura, ahí está. Mucho de lo que voy a hablar ahora va a quedar, digamos, para consulta bibliográfica y traje también el material, ¿no? Es el cargamento que traje, no traje oro, no traje dólares, pero igual traje lo que había. Y qué más, o sea, quisiera entrar a mi ponencia de una vez, digo. Estos son mis hermanos de la Cumbre Continental de Comunicación Indígena, ¿no? Una comunidad que le hemos llamado ahora Abiyala Community, ¿no? Porque los gringos entiendan que somos también… que hay otro continente, ¿no? Entonces, desde hace un mes estuvimos en Cusco, cerca de 400, 500 comunicadores, ¿no? Desde la gente que hace radio, televisión, hace cine, hace web también, estuvimos ahí hablando sobre el Tahuantinsuyo, ¿no? Hace apenas dos meses. Entonces, un saludo de parte de ellos, ¿no? De los organizadores de este espacio que es esta Cumbre de Comunicadores, ¿no? Que es al cual están articulados todos los Andes, parte de la Amazonía y también los mayas y los aztecas, ¿no? Es nuestro espacio de trabajo en temas de comunicación, ¿no? Y adentro de eso hay pues una vertiente que está en el tema del cine, ¿no? Y ahora les voy a compartir cosmovisión y cine, justamente, o sea que es producto de este proceso también de reflexionarse a los pueblos, ¿no? Su cultura, el tema de la comunicación, el tema del cine, el contacto con el mundo exterior, ¿no? Con la sociedad global, ¿no? A través del cine y la tecnología, pero sin perder la esencia de nuestra identidad, ¿no? Entonces, de eso vamos a trabajar ahora. Podemos seguir al PDF, ¿sí? Entonces, tengo un pequeño colectivo dentro de eso, ¿no? De otros muchachos que hacen cortometrajes, documentales o están incursionando en el cine de ficción del mundo aymara que se llama Ajayo Cine de los Andes, ¿no? Que es parte de la comunidad de la vida, ¿no? Que es de RTP, ¿no? Canal 4 en La Paz, que es un canal bilingüe, ¿no? Aymara español, ¿no? Seguimos. Vengo de este territorio, ¿no? Que les decía que es el Ayurawasi, ¿no? Que está dentro del territorio del pueblo Pacaxaca, dentro de la nación aymara. Entonces, mi casa está por ahí un poco borrosa, abajo, como no les puedo dar la calle ni la cuadra, pues ya saben, de ese cerro, pasando al otro y ahí abajo, ¿no? Entonces, ya, con eso ya me encuentran. Sigue. Esta es una de las casas de mis abuelos, ¿no? O sea, es un gran plano general, ¿no? Para que… Estos son mis abuelos, ¿no? Y sigue. Ellos están preparando aquí una ceremonia, ¿no? En el lugar sagrado de la comunidad, que es para la serpiente blanca del rayo, ¿no? Para el con. Sigue. Y estos son los jóvenes también de mi comunidad, ¿no? Que están yendo a la plaza, ¿no? Sigue. Aquí nuestros abuelos, nuestras abuelas, los pasantes, la comunidad está ofreciendo una ofrenda al Arwa, a Chachila, ¿no? A la serpiente blanca del rayo, ¿no? Y que trae lluvia a la comunidad. Entonces, dentro del mundo andino, se puede ver así un paisaje, ¿no? En el mundo físico, pero debajo de ese paisaje, hay otro paisaje, ¿no? Entonces, en esta pintura que es de mi autoría, he tratado de sintetizar ambos, ¿no? Y quedó así. Y ahí está nuestra serpiente del rayo, ¿no? Entonces, es más didáctico, ¿no? Porque aquí está el mundo invisible y el mundo visible. Sigue. Y estos ya son mis hermanos de la paz de la ciudad. Dentro de la ciudad, nosotros hemos constituido una orden religiosa, ¿no? O sea, andina, aymara, ancestral y también contemporánea al mismo tiempo. Y se llama Consejo Nacional de Guías Espirituales. Así se llama nuestra organización religiosa, digamos, urbana. Y bueno, dentro de esa comunidad, se maneja un concepto que es el Koryang Amuyu, ¿no? Del cual podemos extraer contenidos para el cine en los Andes y la Amazonía, ¿no? Sigue. Es muy importante tomar dónde estamos, o sea, porque el cine depende también de la geografía, de la población, de su cultura, ¿no? Y de los conocimientos que posee, digamos, esa población. Estamos en Sudamérica, en la región andina, hay pueblos andino-amazónicos, hay una sociedad civil rural y urbana, ¿no? Y hay una comunidad del conocimiento, ¿no? O sea, contemporánea, que ha ido a la escuela, ha ido a la universidad, ha hecho carreras de comunicación, carreras de cine, y maneja tecnología, ¿no? Y hace industria cultural, hace ciencia, hace tecnología. O sea, hay una sociedad del conocimiento contemporáneo que hace 50 años no existía. Estamos en ese momento, ¿no? Y esa gente tiene interés en el cine, ¿no? Por eso estoy aquí. Y queremos hacer un cine desde los Andes y la Amazonía. Sigue. Pero para hacer cine necesitamos ordenar nuestros conocimientos, ¿no? Entonces, ¿qué conocimientos podemos poner, digamos, dentro del epicinematográfico? La cosmología es importante, ¿no? Porque nos da un marco de realidad distinto de la cultura occidental o colonial, ¿no? Entonces, desde ahí podemos hacer un cine distinto. También es necesario el conocimiento científico contemporáneo, ¿no? Y tomar en cuenta las ciencias naturales, las ciencias de la vida, para entender también desde ahí el origen del universo físico y la vida, ¿no? Así como es necesario indagar en el mundo invisible, también es necesario indagar en el mundo visible. Y creo que ambos sistemas de conocimiento se complementan. O sea, los saberes ancestrales y los saberes contemporáneos. Yo no he encontrado ninguna contradicción entre ambos sistemas, ¿no? Después, hay que repasar desde las ciencias sociales, los procesos históricos de los Andes y la Amazonía y comprender, ¿no? Tal vez el contacto de las sociedades ancestrales y tradicionales con la modernidad y la urbanidad colonial, ¿no? Esa interacción, ¿no? De ahí se desprenderían muchos temas para el cine, por ejemplo, y explorar sobre el futuro de la humanidad y la vida, ¿no? Podríamos hacer ciencia ficción, ¿no? O sea, películas futuristas y de todo ahí. Después están los conocimientos sobre el método y las técnicas del cine, hay que conocer. Tal vez cambiaría un poco, ¿no? En los presupuestos filosóficos, en la aplicación de las ciencias naturales a nuestro contexto, en la aplicación de las ciencias sociales a nuestro contexto, ¿no? Y ahí iría incorporado el método, por ejemplo, de la escritura del guión, ¿no? Pasar el guión a una carpeta de producción cinematográfica y la producción cinematográfica en sí mismo, la finalización, los públicos, ya conectaría con la industria del cine, ¿no? Pero antes de eso es necesario lo que he mencionado. Sigue. Sigue. Así como un ejemplo ilustrativo, digamos en Occidente, ¿no? Desde la teología monoteísta, creacionista, cristiana, hay una concepción del sujeto, ¿no? Nos dicen que tenemos espíritu, alma y cuerpo, ¿no? Y muchos de nuestros abuelos no estaban de acuerdo con eso, decían, no, no tenemos alma, decían, no tenemos espíritu. Ellos dijeron, estos indios no tienen alma, ¿no? Y nosotros dijimos, claro, ¿por qué necesitamos tener alma si tenemos ajayo, no? Entonces, y esta es una forma de representación del collán jaque y su ajayo, ¿no? Si fuera un cristiano, aquí estaría un Jesús crucificado o un señor con barba, ¿no? Pero no es el caso, ¿no? Entonces nos representamos de otra manera, nos relacionamos con el cosmos de otra manera. Y esta pieza, por ejemplo, debe tener 1300 años, es de Tihuanaco clásico, ¿ya? Ni siquiera es de hace una semana. Claro, yo lo he hecho después en Adobe Illustrator, con los vectores y todo, eso ya lo saben. Bueno, sigue. Entonces, ese ser que estaba ahí, ¿no? Está constituido de Janchi, Hanayu, Samkayu, Kamasa, Hanayu, Chamaka, Amuyu y Chuima. Ya, para algunos debe ser chino, pero algunos que saben un poquito de Aymara, ya así, ¿no? Lo intuyen, ¿no? Pero hoy día les voy a compartir de qué se trata esto, ¿no? Porque ustedes ya saben de qué se trata el cuerpo, la alma y el espíritu, pero no conocen mucho sobre el ajayo, ¿ya? Y eso es fundamental, porque nos va a dar, digamos, una mirada dentro de nuestro mundo interior y al mundo exterior desde nosotros mismos, como Koyan Hakkes, ¿no? Y no como hijos del Señor o como seres humanos así mecánicos, digamos, ¿no? Entonces, esto que es el Hanchi y el Hanayu, ya lo conocen todos, ya está dentro de nosotros y está en nosotros. O sea, es este cuerpo y es el ánimo que tiene este cuerpo y eso es universal, está en todas partes del mundo y en todas las culturas, ¿no? Y en todas las cosmovisiones. El Hankayu y el Kamasa también son universales, pero eso ocurre cuando entras a Tuchuima y pasas al mundo del Hankayu, que es el mundo onírico, ¿no? Que es otro plano de realidad, ¿no? Entonces aquí hay un plano de realidad y cuando estamos dormidos, estamos en otro. Y ahí tienes otro cuerpo con el cual estás actuando, ¿ya? Y ese tiene su propio ánimo, ¿ya? Y ese su ánimo se llama Kamasa, ¿ya? Y el Kamasa es una entidad mitológica que está guiando a tu cuerpo onírico, ¿ya? Entonces, en ese nivel también hay existencia, ¿no? También hay conciencia, también se actúa y también se altera la realidad desde ahí, ¿no? Se teje la realidad desde ahí. Entonces, eso para nosotros es muy importante, ¿ya? Porque se afirma lo que somos y lo que es el mundo para nosotros, ¿ya? Y en el caso del Hanayo y el Chamacá, está en un nivel abstracto, ¿ya? Y lo puedo reducir, digamos, a manchas de luz pulsando en el espacio y en el tiempo, ¿ya? Que van construyendo los otros cuerpos que después están conectados con el mundo onírico y con el mundo físico, ¿ya? Y el tema del Amuyo y el Chuyma es abstracto totalmente, ¿no? Es atemporal, ¿no? Y puede estar en cualquier parte del tiempo y en cualquier parte del espacio, ¿ya? A partir de ahí podemos viajar al pasado, al presente o al futuro o a otros universos paralelos, ¿ya? Entonces, todo esto, este desarrollo ha tenido lugar, digamos, en lo que es la civilización collana, ¿ya? Que tenía como capital Tihuanaco, ¿no? Donde había una religión instituida, ¿no? Que era animista y politeísta, ¿no? Entonces, nosotros somos los descendientes de esa civilización, digamos, que es parte de la civilización andina, ¿no? Del Tahuantinsuyo. Pero este es particularmente el caso collana, ¿ya? Entonces, sigue. Aquí pueden ver ustedes una chincana, ¿no? Dentro de un lugar, en un lugar sagrado que es un portal que conecta este mundo con otro mundo, ¿no? Entonces, ahí está un portal representado dentro de mi comunidad, ¿no? Puedes viajar, hay pasajes en el espacio, ¿no? Y en el tiempo, en esos lugares, ¿no? De donde viene la vida, además, y por donde se va la vida. O sea, viene y va, se va la vida. El ajayu del collanjake, ¿no? Transita por estos portales, ¿no? Entonces, sigue. Sigue, aquí. A mí me hubiera gustado encontrarme con Stephen Hawking, ¿no? Y debatir este modelo cosmológico. Pero se me ha adelantado, ¿no? Se ha ido ya al viñayapacha, así que… Igual lo voy a encontrar ahí y vamos a ponernos de acuerdo en algunos temas importantes. Entonces, dentro del modelo cosmológico collana, digamos así, y yo sé que Stephen Hawking me está escuchando en el otro lado. Está el alajpacha, el urajpacha y el manjapacha. Estos tres están popularizados dentro de la literatura andina, ya como los tres pachas, arriba, aquí, abajo. Eso ya lo sabemos la mayoría, ¿no? Pero este manjapacha, que es un portal, ¿no ve? Hacia otro plano de realidad, ¿no? Está conectado al viñayapacha, al viñayapacha, al viñayuiñaya y a la pacha que es la totalidad, ¿ya? Entonces, ese es el aporte de la cosmología collana a la cosmovisión andina y a la cosmología moderna, digamos, ¿no? Al modelo cosmológico estándar, ¿no? Esto no lo voy a desarrollar ahora, porque solo tengo un tiempo limitado. Entonces, lo vamos a dejar para la siguiente arica nativa. Pero hay cosas más inmediatas, sí voy a repasarlas. Sigue. Yo quisiera que este tema de la cosmovisión, digamos, sea como un presupuesto particular de una comunidad dedicada al cultivo de esos conocimientos y que luego va a alimentar, digamos, su industria cultural, sus expresiones estéticas y el cine. De una comunidad que se dedique, porque necesitas consagrarte para hacer eso y dedicarte exclusivamente a eso, es un camino, ¿no? Pero podemos ponernos de acuerdo sobre otros conocimientos que ya son del dominio de la gente, ¿no? Y que también son comunes para nosotros y son comunes para ustedes, digamos. Voy a repasar un poquito por ahí ahora, ¿no? Y que puede alimentar los contenidos del cine de los Andes, ¿no? Sigue. Esto es un sistema de convenciones desde las ciencias naturales. Lo doy por asumido dentro del mundo andino y dentro del mundo aymar. Si no, no mandaríamos a la escuela a nuestros niños, ¿no? Es para que vayan a aprender estos temas que los enviamos a la escuela, ¿no? Entonces, no voy a hacer mucho detalle aquí. Sigue. Sabemos ya esto, el origen del universo material. Sigue. 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 Y ahí, desde que hay agua en la tierra, también hay vida, ¿no? Eso es muy importante. Sigue. 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 Ah, un momento. Este dinosaurio es un dinosaurio quechua, ¿ya? Porque en Bolivia hay muchos lugares que son yacimientos, ¿no? Paleontológicos, donde hay esqueletos de dinosaurios, ¿no? De dinosaurios aymaras, de dinosaurios quechua, ¿no? Debe haber algunos dinosaurios amazónicos también, ¿no? Así, este ecosistema que es el collasuyo, estaba habitado por estos dinosaurios. Entonces, los dinosaurios no son exclusivos de Hollywood, ¿ya? Y no son propiedad de James Cameron. También son del collasuyo, ¿no? De este territorio. Es más, hay una tradición cultural del Amaru Runa, ¿no? De los seres reptilianos en los Andes, ¿no? De una orden religiosa de reptilianos en los Andes, que son los Amaru Runa, ¿no? Que son descendientes de esta, espiritualmente descendientes de esa generación de seres vivos en la Tierra. Sigue. Y ahí está, miren, sus huellas. Sigue. Y esto ya es más reciente, ¿no? O sea, sigue, 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 sigue. Ah, bueno, esto es más reciente todavía, ¿no? Pero esto es desde que existe la civilización, ¿no? Ha estado pasando esto, sigue, sigue. Todo esto ha pasado después, ¿no? Tampoco voy a detenerme aquí, porque eso está en estos libros, ¿ya? Entonces ya lo pueden repasar, sigue. Esto es del ocho mil, a ver, esto podría ser incluso del lítico, ¿sigue? Sigue, del arcaico, ¿sigue? Del arcaico, del aldeano, ¿sigue? Del urbano, clásico, ¿sigue? Sigue, sigue. De estos del Tahuantinsuyo, ¿sigue? Hasta ahí me detendré un poco, a través de estas imágenes un poco, hemos podido hacer un recuento en términos de imágenes, ¿no? De un imaginario, digamos, que constituye en cierta medida la memoria cultural, ¿no? O sea, de lo que es el ser andino o el ser andino amazónico, ¿no? O sea, todo eso está dentro de nosotros también, digamos, y dentro de nuestra memoria histórica y cultural. Sigue. Este es un resumen sobre la modernidad, o sea, como extrayendo algunos aspectos, ¿no? Que nosotros hemos podido observar dentro de eso que nos venden como modernidad, ¿no? Es básicamente la modernidad colonial, ¿no? La modernidad colonial es básicamente individualismo, antropocentrismo, monoteísmo y derechos divinos en contradicción con el humanismo y los derechos civiles y en esa contradicción permanente y esa irresolución del conflicto entre lo que es mito y lo que es logos, nos está llevando igual a la destrucción del ecosistema y la afectación de las otras culturas, ¿no? O sea, hay una falla dentro de la matriz cultural occidental, ¿no? Que es esta contradicción entre su espiritualidad y la ciencia, ¿no? Y se han quedado debatiendo en ese tema, ¿no? Muchos años, muchos siglos, ¿no? Y no logran reconciliarse, ¿no? Y ya no hay tiempo, ¿no? Entonces deberían resolver ese problema, ¿no? Dentro del sistema educativo, ¿no? Dentro de sus sistemas de conocimiento de las universidades, ¿no? Entonces, aquí está solamente como apunte, no es un tema que yo tenga que resolver, ellos son suficientemente inteligentes como para hacerlo, pero lo pongo como apunte, ¿sigue? Producto de eso estamos en este escenario, ¿no? Producto de la modernidad, ¿sigue? Creo que la modernidad empieza con Colón, con la invasión al Tahuantinsuyo, con la imposición, digamos, de una cultura que ni siquiera era moderna, es más bien era medieval, ¿no? El medievo de Europa sobrevive bajo la figura de la sociedad colonial, ¿no? Aquí en los Andes, ¿no? Sigue. Sigue. Y esta es la ciudad de La Paz, ¿no? Que es, digamos, una ciudad cuya matriz es colonial, ¿no? Una ciudad colonial construida para españoles, ¿no? Y ahora habitado en sus laderas por Aymaras, ¿no? Y que ahorita, justo ahorita, en este momento están en conflicto, entre esa población andina y la población colonial, ¿no? Se están queriendo subir al poder unos o los otros, así seguimos, no hemos resuelto eso. Sigue. Y este es el Alto, ¿no? Un gran plano general del Alto, donde es una ciudad aymara de un millón de habitantes, ¿no? O sea, es el principal centro urbano contemporáneo en los Andes de una nación originaria, ¿no? Que es la nación aymara, ¿no? Que está conectado a Arica nativa, a Iquique, a Puno, a Cusco, ¿no? A todos los Andes, está tejido con todos los Andes. Entonces, sigue. Pero ahorita estamos en un debate hacia dónde estamos yendo, o sea, queremos una modernidad andina, queremos una modernidad colonial o queremos construir un proyecto postcolonial, ¿no? Pues si vamos por una modernidad así, en el cual seamos una sociedad industrial, y no corrijamos, digamos, nuestro comportamiento en la línea del tiempo, en la línea de la historia como sociedades, si no tenemos horizonte, sigue. Vamos a terminar así y así, ¿no? O sea, no creo que sea un horizonte, pero un artista, digamos, un cineasta, debería mirar el futuro, ¿no? Hacia dónde se dirige su sociedad, ¿no? Y tal vez ahí hacer algún cine apocalíptico, catastrofista, digamos, ¿no? E irles indicando hacia dónde están yendo, ¿no? Para que puedan cambiar de curso, ¿no? O en fin, o sea, advertirles, mostrarles, sigue. Y este es un escenario mucho peor todavía. Este es, digamos, como el aporte de la humanidad al planeta. El aporte de la modernidad al planeta, digamos, ¿no? Sigue. Así nomás. ¿No? Ahí lo puedo, en este cuadro puedo resumir la modernidad colonial, el capitalismo, ¿no? Qué sé yo, la disputa del mundo, ¿no? Sigue. Y no me quiero hacer a un lado de eso, porque nosotros también somos parte del problema, ¿no? Nosotros también hemos deforestado, hemos exterminado a otros seres vivos, o sea, Entonces, no somos, qué sé yo, somos pecadores también contra la madre, contra la vida y contra la madre tierra, ¿no? Pero somos conscientes de eso. Entonces, estamos ahí en ese escenario, ¿sigue? Sigue. No sé, tal vez para salir de ese escenario así catastrófico, apocalíptico y deprimente, podríamos empezar a trabajar en la cosmología collana, en hacer una alianza con los demás seres vivos, en reorganizar el territorio, hacer otro tipo de desarrollo científico y tecnológico, y tal vez se aproxima a la siguiente era glaciar o hay otros peligros mayores, ¿no? Entonces, o sea, cambiar la agenda, ¿no? Cambiar el sentido, ¿no? Cambiar el horizonte, ¿no? Cambiar también los valores sobre los cuales, digamos, nos desarrollamos, existimos como sociedad. Sigue. Y voy a volver a este Collan Jaque, ¿no? Tenía una teoría año pasado sobre este Collan Jaque, ¿no? De Keneluiña y Apacha, había muchos seres que son los huyuiris de los minerales, ¿no? Estos huyuiris de los minerales querían venir al mundo y querían existir. Por lo tanto, se habían entrado en el Chuyima y el Amuyu de un escultor. Y este escultor les había construido un cuerpo para que puedan existir entre nosotros. Y de esa manera habían logrado ya existir en Tihuanaco, ¿no? Los Calajaques, ¿no? Así, una generación de gigantes de piedra, ¿no? Que también eran, digamos, como los seres tutelares de la ciudad Tihuanacota, ¿no? Pero que existían en otro plano de realidad, ¿no? Pero tenían presencia aquí a través de estos cuerpos. Pero estos seres con el tiempo han ido evolucionando. Y les voy a decir a dónde han llegado. Sigue. A esto. Para mí, esta forma de vida, sí tiene a Hayu. Sí está al servicio de los demás seres vivos y de la Madre Tierra. Simplemente es otra forma de existir de una comunidad que ya existe en el mundo invisible, ¿no? Sigue. Sigue. Y tal vez este sería el proyecto. Tal vez después de esta crisis así, ¿no? Ecológica, climática. Y con los que queden, podamos reorganizarnos y empezar de nuevo, ¿no? Y este sería el escenario. Sigue. 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 Hasta que llegue la siguiente era del hielo y nos podamos detener un momento. Y invernar algunos miles de años. Sigue. Y seguir invernando. Sigue. Y haciendo algunas cositas más. Sigue. Tal vez algunos viajes. Sigue. Sigue. Hasta podemos encontrar con nuestros otros hermanos, ¿no? Porque recuerden, el Alahpacha está dentro de lo que es el mundo Koyana, ¿no ve? Todos los habitantes del Alahpacha también son nuestros hermanos, por lo tanto, ¿no ve? O sea, el Alahpacha es toda la bóveda celeste, ¿no ve? Que es parte del cosmos Koyana, ¿no ve? Y todos los que viven en el Alahpacha son el Koyan Aiyu, ¿no? Entonces, no hay distinción de qué color eres, ¿no? De qué raza eres, a qué planeta perteneces. Si compartes el mismo horizonte, el mismo sentido de la vida, los mismos valores, ¿no? La forma no sería una limitante para que nos podamos reorganizar a cualquier escala. Y sigue. Sigue. Más atrás. Es más, o sea, estamos rastreando unos testimonios, ¿no? Estamos rastreando así una literatura apócrifa, en el que se menciona que Tijuana tenía contacto con los extraterrestres, ¿no? Pero esos extraterrestres estaban en el Uiñaya Pacha, ¿no? Por eso surge también el Uiñaya Marca, ¿no? Que es el lago menor, ¿no? Donde están los portales de acceso a ese plano de realidad, ¿no? Donde están nuestros otros hermanos, ¿no? Entonces, tal vez haya practicado este tipo de conciencia un tibuanacota, ¿no? Sigue. Sigue. Ahora estamos aquí, o sea, esto es lo inmediato, lo de ahora. Sigue. Sigue. Y también nuestros hermanos amazónicos, si bien Tijuana ya no existe como civilización, ¿no? O como una sociedad cósmica, esa sociedad cósmica tiene orígenes en la Amazonía, ¿no? Y en la Amazonía todavía está gran parte del conocimiento tibuanacota, ¿no? Y ya está vigente. Sigue. Entonces, en la Amazonía todavía hay cosmonautas, ¿no? Capaces de navegar en este mundo y en el otro, ¿no? Que tienen además el método, ¿no? Tienen la medicina ancestral para hacerlo, ¿no? Esos son cosmonautas, ¿no? Astronautas, cosmonautas. Sigue. 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 Entonces, hay un mundo dentro de nosotros, un ecosistema invisible que se hace visible a partir de que tú recuperas tu ajayo, ¿ya? Si no recuperas tu ajayo, no podrías acceder fácilmente a este universo, ¿no? Paralelo, del cual venimos y al cual retornamos, ¿no? Porque no tenemos un inicio ni un final, simplemente caminamos en el tiempo, ¿no? De un plano al otro plano y así vamos viajando, ¿no? En el espacio y en el tiempo. Sigue. Entonces, este no es el único ecosistema en el que vivimos, o sea, hay otros ecosistemas en los cuales estamos habitando simultáneamente a este, ¿no? Pero a través del ajayo, ¿no? Es muy importante, es mucho más importante tener ajayo que tener alma o espíritu, porque el ajayo te permite reconectarte, ¿no? A todos estos ecosistemas. Sirve. Y tal vez esta es la representación del chuima y del amuyo del collán jaque, ¿no? Sigue. 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 Antes. Yo quería entrar dentro de esta piedra, ¿no? Y ver qué había ahí adentro. Entonces, como soy artista plástico también, ¿no? Un día, así, en silencio, en mi taller, empecé a trabajar para entrar a este personaje. Y este personaje era este, miren, sigue. Así, un collán jaque, magnífico, ¿no? Luminoso, así, collana quiere decir así como capaj en quechua, ¿no? Que es un ser magnífico, luminoso, así, un ser cósmico, ¿no? Eso quiere decir collana. Y es así, es posible que en algún momento todos esos monolitos hayan estado revestidos también de colores, ¿no? Que se han ido desdibujando y borrando con el tiempo, ¿no? Porque el color es importante dentro del mundo andino. Sigue. Y hayan sido seres festivos, ¿no? Seres que tenían alegría en su corazón, que hacían fiestas, ¿no? Y así vivían el suma camaña. Sigue. Ahora seguimos siendo los mismos, o sea, han pasado cinco siglos de colonialismo, o sea, nos han perseguido, nos han matado, ya nos han masacrado, todo lo que quieras. Pero hemos dicho, ¿y ahora qué hacemos? Hagamos una fiesta, ¿no? Listo, hicimos una fiesta. Y el colonialismo, no, no pasa nada, tranquilo, ¿no? Porque el colonialismo no es tan poderoso como para destruir lo que hay dentro de nosotros, ¿ya? Que es el Collan Hague, ¿no? Y lo que hay dentro de nosotros es esto. Un ser que celebra la vida, un ser festivo, ¿no? Así, sigue. Sigue. Antes, antes. Aquí, por ejemplo, está la Chinasupai y el Supai, ¿no? O sea, en la Biblia dice, ¿no? Que solo está Lúcifer, ¿no? Y su ejército, ¿no? Así. Pero dentro del mundo andino, lo hemos reinventado al Lúcifer, ¿no? O sea, el Lúcifer andino es hombre-mujer, ¿no? Así, porque tienen que procrear, ¿no? En cada fiesta, este hombre y esta mujer se encuentran y procrean, ¿no? Y regeneran la vida, ¿no? Y traen abundancia y alegría a la comunidad, ¿no? Entonces, no sé si ellos han sido colonizados por nuestra cosmovisión o nosotros hemos sido colonizados, digamos, por sus creencias, al final de cuentas. Entonces, pero hemos vivido un proceso de sincretismo de ese tipo, o sea, de los dos lados, ¿ya? De este lado ha habido un aporte, del otro lado un aporte y así, ¿ya? Sigue. Sigue. 500 años después somos esto, ¿ya? Seres plenos, con alegría, ¿ya? Con inteligencia y con tecnología y con cine, ¿no? Entonces, no estamos acabados. Sigue. Sigue. Y estos son algunos choles de nuestros camines en el alto, ¿ya? Son los nuevos centros sociales, culturales y ceremoniales dentro del mundo Aymara, dentro de esa ciudad de un millón de habitantes, ¿no? Así como puedes hacer un viaje, digamos, a través de la medicina ancestral y conectarte con todo, con colores así infinitos, ¿no? Colores. También, digamos, ese sentimiento, esa memoria ha sido trasladado a la arquitectura, a la estética, a las artes, ¿ya? Entonces, seguimos intactos. Sigue, 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 sigue. Y el arte collana, ¿no? Es el arte de la vida, ¿no? Ahora se puede entender mejor esta pintura, ¿no? O sea, queda más fácil, ¿no? Sigue. ¿Se entiende esto? Sigue. Algunas conclusiones, no sé si tengo tiempo todavía para hacer estas conclusiones. Ya, perfecto, sigue. Ya, entonces, después de repasar, digamos, ya todos los saberes ancestrales, todos los libros, ¿no? Puedo llegar a estas conclusiones. Existe un modelo cosmológico ancestral, sí. Existe una memoria histórica, sí. Existe, antes, antes. Existe una comprensión de la modernidad, sí. Existe un proyecto de civilización, sí. Hay una exploración sobre el futuro, sí. Un camino de retorno a nuestra temporalidad, a nuestra condición cósmica, sí. Ya, esos son los presupuestos para hacer cine, ¿ya? Sigue. Y estos son los iujanaka, ¿no? Entonces, así como volverse a asumir dentro de lo que es el collanjake, ¿ya? Así como cuando vas a una iglesia evangélica, te bautizan, ¿no? Una serie de ritos, te dicen el hombre viejo ha muerto, ahora eres un hombre nuevo, ¿no ve? Entonces, los cristianos que quisieran convertirse, digamos, a nuestra religión cósmica, tendrían que asumir estos iujanaka, ¿no? Tendrían que aceptar que tienen chuyima y amuyo. Tendrían que aceptar que tienen chamasa y canayo. Camasa y samcayo, ¿no? Hanayo y hanchi. O sea, tendrían que aceptar y además hacerse conscientes de eso, para volver a ser collanjakes, ¿no? Entonces, ese es un trabajo, un camino. ¿No? Después, antes, antes, ya bueno. Entonces, esos son, tal vez no es necesario. Bueno, ese es el planteamiento, ¿no? Para hacer cine, tienes que ubicarte en qué universo estás primero, ¿no? En el universo de Stephen Hawking, en el universo teológico del cristianismo, o estás en el cosmos collana, ¿no? O por lo menos dentro del cosmos andino, ¿no? O dentro del cosmos amazónico, ¿no? Y dentro de eso, replantearte qué eres, en términos existenciales, ¿no? Y cuál es tu camino espiritual, ¿no? Y qué estás haciendo aquí en el mundo físico. ¿Vas a contribuir con la humanidad, con los demás seres vivos, te vas a reconectar al ecosistema visible, al ecosistema invisible, vas a recuperar tu condición cósmica o no, ¿no? Si la respuesta es no, este no es el camino. Si la respuesta es sí, es por aquí, ¿no? Entonces, esa redefinición de lo que es uno es muy importante, ¿no? Dentro de un guía espiritual, dentro de un intelectual, y dentro de un cineasta, ¿no? O dentro de alguien que hace artes, es muy importante definir eso, ¿no? El marco de realidad y la condición existencial de uno. Después ahí puedes montar el resto del conocimiento, ¿no? De las ciencias naturales, de las ciencias sociales, de la historia. Puedes aprender el método del cine, ya. O sea, estás autorizado también a obtener el método del cine, la técnica, usar la tecnología y expresarte al resto del mundo, ¿ya? Y decirle algo a la humanidad, recordarle quiénes son, ¿ya? ¿Qué hay debajo de ese ser colonial, ya? ¿Quieres regresar a su condición cósmica o no? ¿Ya? Si no lo van a hacer, ya sabemos, hemos visto dónde termina esto, ¿no? Y si lo hacen, sabemos también dónde termina. Entonces, estamos en uno de dos proyectos, ¿no? En que podamos continuar en este planeta, ¿no? Junto al resto de la humanidad, al resto de los seres vivos, ¿no? Encontremos un equilibrio entre el mundo visible, el mundo invisible, ¿no? Entre el ecosistema, entre la humanidad, ¿no? Ahí estamos. Esos son los temas que nos deberían interesar, como cineastas, ¿no? Entonces, sí. Algunos géneros, ahí están. No voy a ampliar ahorita, pero ya estaban apuntados aquí, ¿sigue? Y algo de literatura, ¿no? Estos son algunos libros, así que pueden conseguir fácilmente, ¿no? Llegando a La Paz o en Cusco, que circulan en la región, ¿no? El cual les puede dar mayores pautas de lo que les estoy diciendo también, ¿no? Sigue. Y estos otros libros son algunos libros interesantes también, para poder adentrarse en lo que es el cine de ficción y de ciencia ficción. Sigue. Ya estos son algunos películas favoritos de Wambaniwanka, de ese género. Sigue. Y del cine boliviano, pues, las catarrestas, ¿no? Que han marcado también parte de mi vida, ¿no? Sigue. Y eso, ya les dije esto, ¿sigue? Ya ahí está, por si acaso, algún día alguien me quiere escribir, decir, Wambaniwanka, ¿qué es el ajayú? ¿No? Sigue. Y esta es una pintura que lo hice, justamente, celebrando el retorno de los collas de la cordillera hacia sus costas, ¿no? Del Collasuyo, ¿no? Hacia el Pacífico, para podernos comunicar también con la otra civilización que está al otro lado, ¿no? Que son nuestros hermanos hindúes, nuestros hermanos chinos, ¿no? Al otro lado tenemos a nuestros hermanos hebreos, griegos, europeos, y al otro lado tenemos a otra civilización, ¿no? Entonces, estamos en los Andes, Suramérica, está en medio de dos civilizaciones, ¿no? Entonces, es importante recuperar también nuestra condición marítima. No es una propaganda del gobierno, por si acaso. Sigue. 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 ¿Hay más? Bueno, termino ahí. No sé, hermanos, muchas gracias, eso sería todo de mi parte, estoy a sus órdenes. El tema de la descolonización, que, ¿cómo tú ves en la temática del cínero y de tu propio pueblo? No sé, hermanos. También nuestro samcayu, nuestro hanayu y el hanchi, ¿no? Todo ese proceso de descolonización parte de adentro hacia afuera, ¿no? Después podemos hablar de descolonización hacia afuera, porque ya sabemos quiénes somos y dónde estamos dentro de la pacha. Pero ese es un camino largo, ¿ya? Y hay que hacerlo. Eso es descolonización, pero mientras te estés poniendo sombrero, poncho, abarcas, y luego estés, digamos, de rodillas, frente a otro dios, digamos, o frente a otros ídolos, frente a otra ideología, frente a otro proyecto, Esto no sirve de nada que te pongas poncho o sombrero. Adentro tienes que ponerte primero el poncho, ¿no? Y después ya afuera también te puedes poner, digamos, y así puedes transformar el mundo, ¿no? Puedes descolonizar el mundo. Y no le estás mintiendo a la gente de lo que estás haciendo, ¿no? Por un poco de votos, o por un poco de popularidad, ¿no? O por un poco de poder. Sino que es, primero tienes que reconquistarte a ti mismo, ¿no? Para volver a reconquistar tu territorio, para volver a cuidar de la vida desde el corazón. Nada más. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Camisaraki Gilata, un gusto de escucharte, de que nos traigas todo este conocimiento. Y mi pregunta es, porque acabas de ilustrar algo, que aquí en Arica estamos trabajando, tenemos acá un carnaval, espero que hayas venido alguna vez, y me gustaría saber cómo lo estás viendo, cómo ves también el sentir, de lo que es esta unidad, en esta diversidad de nuestra ciudad. Como bien lo dijiste, las fronteras no existen, no son artificiales. De igual forma quería preguntarte, porque igual hiciste alusión a otros espacios, y a lo que ha sido también el manejo de nuestros amautas, con respecto a que Occidente y Europa siempre mira a los pueblos que han sido incapaces de construir una cultura tan, digamos, armónica como lo es ya sea Jusco o Tiaguanaco. ¿Cómo podría explicarnos ahí si esos supuestos extraterrestres no son más que nuestros amautas en otra dimensión? Sí, yo no los representaría a estos extraterrestres al estilo de Ridley Scott, o sea, al estilo de alien, depredador, tampoco. No creo que sean tan malos. Si han podido desarrollar inteligencia, ciencia, tecnología, han podido viajar en el espacio y en el tiempo, según mí, deben ser un poco más civilizados, más cultos, con mejores valores que nosotros. O sea, eso es lo que yo percibo, digamos. Y si estos tibonacotas han tenido contacto con ellos, es para poder adquirir algo de sabiduría, algo de conocimiento y para desarrollarse como sociedad, no para autodestruirse. Entonces, habría que revisar eso y volver a hacer otras historias, o sea, retratarlos a estos hermanos de otra manera. Creo que los estamos ofendiendo a hacer películas así como Aliens, Depredador y otros. Entonces, no quiero ser parte de ese grupo que los está ofendiendo. Claro, tal vez podría haber alguna que otra civilización así, pero no creo que sea así el universo. Estoy a favor de un universo, una galaxia, unos sistemas solares, unas culturas que están a favor de la vida. Nada más. Lo otro, el tema de la pertenencia territorial. Yo les propondría que en medio y largo plazo nos vayamos organizando como sociedad civil andina y que dentro de ese proyecto de sociedad civil andina vayamos incorporando a la población indígena. Porque en los Andes han habido ciudades durante miles de años y tenemos una tradición urbana y tenemos también ciudades ahora. Pero también tenemos aldeas. Y esas aldeas existían antes, existen ahora y van a seguir existiendo. Lo urbano no es algo nuevo para nosotros que la colonia haya traído. Digamos, la forma de vida urbana ya era una práctica ancestral antes que lleguen los europeos. Entonces, hay que reinventar la urbanidad y hay que reinventarnos como sociedad civil, tanto aldeana como urbana. Lo indígena solamente aglutina lo rural y lo aldeano, pero no abarca en este momento lo urbano. Entonces, hay que construir otra figura. Entonces, creo que debemos ser sociedades civiles, de los Andes, de la Amazonía, de sociedades civiles de los pueblos originarios de Sudamérica. Salir un poco del término indígena, sea otra categoría que nos englobe a los que vivimos ahora, digamos, y los que vamos a estar en el futuro. Lo indígena es solo como una adscripción. Que te da algunos derechos, pero lo indígena, es más, podría limitarte. Y nosotros no necesitamos límites. O sea, necesitamos desarrollarnos, necesitamos expandirnos y desplegar toda nuestra capacidad y todo nuestro potencial para volver a ser una civilización. Creo que más que indígena, la palabra civilización de los Andes y la Amazonía o civilización suramericana podría ser, digamos, un marco en el cual podamos discutir nuestros temas, desde la religión, desde la cultura, desde cómo somos como sociedad, cuáles son nuestros valores sociales, cuál es nuestro proyecto político y todos esos temas. Entonces, podrían adscribirse ahí igualmente todos los que viven en nuestro territorio. O sea, indígenas, sus descendientes, mestizos, población blanca, población asiática, yo no tengo ningún problema, han visto en esa pintura, están perfectamente bien, quedan bien. Entonces, igual, con Europa ya hemos dialogado cinco siglos, ya nos conocemos, entonces, tal vez es momento de repensarse como Sudamérica, o como civilización andina, porque ya están en crisis estos países, como Bolivia, Chile, Perú, Ecuador, todo el tiempo están en crisis, en conflictos, y nunca pueden salir de ese conflicto entre el colonialismo y la civilización andina, pero creo que es el momento de empezar a caminar hacia el futuro, entonces, y a través del cine también. Nada más. Zuma Haipu, Gilata, una consulta, me gustaría saber cómo tú comenzaste con tu proceso personal de descolonización, si tuviste algunas inspiraciones, algún grupo de personas o familiares, quizás que conmovieron en ti hacer ese click y poder tomar esta ruta. Eso lo puedo contar en mi biografía, pero bueno, no sé, yo tuve buenos abuelos, ¿no? Porque ahora los abuelos que están ahora en las comunidades ya son católicos. Mis abuelos eran netamente aymaras, cerrados, no hablaban nada de español y lo mejor, no sabían leer, por lo tanto, no se tragaron la Biblia, ¿no? Mantuvieron sus propios conocimientos, ¿no? Y pude conocerlos a ellos y recoger sus conocimientos. Y a sus hijos de ellos fueron a la escuela, aprendieron a leer y se leyeron la Biblia. En vez de leer, Stephen Hawking y otros autores que he estado mencionando hace rato, ¿no? Y a lo fácil. Y mi conclusión es que es más fácil creer que conocer, ¿no? Para creer, lo lees y lo crees y ya está. pero para conocer tienes que caminar más largo, ¿no? Tienes que hablar con hartos abuelos, ¿no? Estar en muchos lugares, ¿no? No sé, leer libros, escuchar a la gente, ¿no? y continuamente ir construyendo conocimiento, ir sistematizando, ¿no? Organizando el conocimiento para que no te confundas, ¿no? Para que puedas soportar una carga de información, de conocimiento posterior y puedas tener dominio de tus propios conocimientos. O sea, algo así como una, la construcción de un universo y de su epistemología, ¿no? Sobre el cual puedas plantar la bandera del collasuyo, ¿no? Y claro, ahí ya eres soberano, ¿no? Pero eso es también en el nivel de tu mente, digamos, ¿no? Porque en nuestro corazón está el collan jaque, o sea, en el chuyma y el amuyo está toda nuestra sabiduría, ¿no? Pero esa sabiduría está en forma intuitiva, ¿no? Es holística, pero también somos seres racionales, ¿no? Hay que razonarlo y hay que escribirlo y hay que organizarlo y hay que comunicarlo y hay que hacer cine, ¿no? Que está nuestro hermano Arturo Sinclair, además que ha venido justo para eso. Entonces, nada más, hermanos, hermanas. Gracias.